En este vídeo, para Nextcloud 15 o superiores, aprenderemos a usar la aplicación Draw. Es una aplicación que está basada en Draw.io, que es un programa web de código abierto que nos permite crear cualquier tipo de diagrama y gratuitamente. Los usuarios de OmniGraphel o Microsoft Visio, por ejemplo, verán que no tiene nada que enviar a una aplicación comercial. Inicialmente, vamos al login del sistema y entraremos como administradores, porque necesitamos instalar la aplicación. Una vez dentro, simplemente vamos a nuestro menú de administración, que está arriba a la derecha, donde está el inicial de nuestro número de usuario. Vamos hasta aplicaciones y, por ejemplo, en el buscador, en esta lupa, buscaremos Draw. A ver. Aja, está aquí. Bien. Descargamos y activamos. Y ya está. En principio, no hace falta que hagamos nada más. Entonces, salimos. Vamos a entrar como otro usuario. Un usuario cualquiera. Ya está. Estamos en el escritorio. Igualmente, como subiríamos un archivo, vamos aquí al elemento más. Pulsamos. Y vamos hacia un nuevo diagrama. Y al pulsar, nos propone un nombre de archivo. Y vamos a decirle flujo, porque crearemos un diagrama de flujo sencillo. Pulsamos la flecha. Y en principio, se abre una aplicación con un interfaz propio, el de Draw. Bien. Y nos propone una serie de diagramas que ya están predefinidos y categorizados. Tenemos un poco de todo. Diagramas de negocio. Gráficos en general. Histogramas. Gráficos para ingeniería. Estos son circuitos eléctricos. Diagramas de flujo. Mapas mentales. Coordinogramas. Tablas. Gráficos UML. Diagramas de círculos. Diagramas de Venn. Bueno. En principio, para el ejemplo. Pulsaremos en básico. Y abrimos un diagrama en blanco. Seleccionamos. Y vamos a crear. Aquí al botón crear. Y ya está. Vemos que la interfaz se parece un poco al de Microsoft Visio. O Omnigrafo. Etcétera. Y bueno, ya es muy sencillito. Arrastramos un elemento. Aquí vemos que podemos manipularlo. Dispularlo. Libremente. Con suprimir lo eliminamos. Si pulsamos la tecla de mayúsculas o minúsculas. Lo hacemos mayor o menor proporcionalmente. Lo podemos mover. Y todos estos puntitos se pueden conectar. Lo hemos conectado. Podemos hacer más o menos lo que queramos. Lo podemos guardar. Lo podemos guardar. Vemos que hay más opciones. Como cualquier programa de generación de diagramas. Aunque gratuito. Y ahora es guardado. Ya se nos guarda en formato estándar XML. Podemos salir. Y lo tenemos en nuestro escritorio. Y esto pues podemos, la norma de Vendex Cloud, descargarlo, compartirlo, etc. Y ya está. Es muy fácil de usar. Y ya está. Es un gráfico. Es un poco más. Pero me dejamos antes. Gracias.